¡Ya, sí, sí, sí! ¡Nos vamos! ¡Morena! ¡A otro witchy! Tenemos el diario de Katie Crill. ¡A Miss Univor! ¡A Miss Univor! ¡Oh! 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 ¡Pasada de ensayos! Querido diario, el fin de semana en Filipinas fue amazing. Ayudamos a una fundación que combate el hambre en los niños. Pero adivinen, yo me comí todo lo que había. Y la de Argentina me ayudó. Yo le dije que quería comer jampao y sumay. Me miró muy, pero muy mal. ¿Pueden creerlo? ¡Ay! Lo mejor fue el paseo en yate. ¡Oh, my God! Hasta Bantagas, una provincia hermosa de Filipinas. Me la pasé pelando la chapa y echando cuentos con Miss Alemania y la Miss Islandia. El pelo no me ayudó mucho. Ay, espérate, que lo tenía que arreglar. Pero sigo siendo máxima de máximas. Hermosa, sabrosa. Fina, fina. Y suculenta. Y conocí a varios chinitos. Ay, digo, filipinos. Me la pasé de evento en evento. Ya no aguanto los pies. Allí está mi foto. Mi vestido hecho con la tela que me dio la guantú. A mi lado, Miss Curacao. Indiscutible. Para la conferencia de prensa, utilicé un vestido blanco con alguito de transparencia. Súper chic. ¿Qué les parece? Suprema, ilustre de máxima. No todo es show, porque ya comenzaron los ensayos. Ay, esta ronquera que no se me quita. Para la preliminar. Y nos quitaron las botellas de agua, los celulares y el requisito eran los tacones. Y en esos, yo soy la mejor. Esa es, esa es. Ojalá no me regañen por andar grabando. Bueno, querido diario, te dejo, porque tengo que descansar. A ver si se me quita esta ronquera. No se pierdan la final del Miss Universo, en donde lo daré absolutamente todo. El 29 de enero. Ya voy a dormir un ratito. Me voy a dormir un ratito. Antes que venga la chaperona. So to lean. Bye. Oye, anda ronca la Katie, ¿verdad? Me cuentan que ya la gente puede cesar, entrar y votar por ella para unos puntajes que están dando en el Miss Universo. No sé qué página web es, pero mañana me comprometo en decirle a qué web pueden entrar para poder apoyar a Katie Levy en su camino hasta el Miss Universo. A Katie Trena. Sorry, Katie Levy. Oh my God, Katie Levy, gracias por aceptar la Miss Universo. Katie Levy, solo y mente, Katie Trena. Ay, ay, ay. Ay, ay.